Queridos hermanos, soy el padre Francisco López Coronado, soy un misionero, venimos de León, Guanajuato, estoy en Los Ángeles, California. Estoy un tanto indignado por lo que ha sucedido en este día. Hoy es un día muy hermoso. Celebramos el nacimiento del Papa Juan Pablo II, 18 de mayo. San Juan, Papa, Juan I, Papa. Acabo de ver en las redes sociales, en la mañana, está saliendo un flyer, un panfleto en México de propaganda en contra de la Iglesia Católica. Dice así, la Iglesia Católica es parte de la mafia del poder. No permitamos la manipulación que hace la Iglesia Católica a través del fanatismo y la utilización de diversos símbolos como el cuento de la Virgen de Guadalupe. Por una auténtica libertad religiosa, Iglesia es al servicio del Estado. Y ponen los partidos PT, Encuentro Social y Morena. Eso es una infamia. Todo esto es diabólico, definitivamente. Es una grosería, ¿verdad? Eso es un pisotear a México, pisotear la bandera de México. Ahora sí ya pienso que es una ofensa muy grande al pueblo mexicano. Yo como mexicano no puedo soportar esta infamia. ¿Cómo es posible que se metan ya con nuestra madre de Guadalupe? Nos ponen una imagen de la Virgen de Guadalupe, tachada. Todo eso es diabólico, ¿verdad? Es un error que cometió el demonio. Yo pienso que este partido de Morena es un peligro para México, definitivamente. Este señor López Obrador no puede, no puede llegar a hacer eso porque ahorita ya, desde ahorita ya están persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces yo los invito como mexicanos a que levantemos la voz. Esto no puede seguir, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe es el emblema de México, es la bandera de México. Ella es la que nos dio patria, ¿verdad? Entonces yo los invito con mucho cariño a levantar su voz y ustedes no pueden, no pueden soportar eso. Yo como mexicano no puedo soportar que me pisoteen a mi madre de Guadalupe, ¿verdad? Esta imagen la traje de la Basílica de Guadalupe. Y nosotros los mexicanos, los católicos mexicanos, somos más de 80 millones de católicos en México. No podemos soportar este tipo de infamias hacia nuestra madre del cielo. Con mucho cariño voy a cantar el himno guadalupano. Mexicanos volad presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos volad presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. Mexicanos volad presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Este es un mensaje que mando con mucho cariño, profundamente indignado con ese partido de Morena, con ese pseudo líder que se llama Manuel Andrés López Obrador. Las siglas son M-A-L-O, malo. Sus mismas siglas lo dicen. Él no se llama Andrés Manuel, se llama Manuel Andrés. Es una vergüenza para México que se estén prestando a este tipo de insultos, a nuestra madre del cielo y al pueblo mexicano. Ojalá que tú como mexicano pongas un alto a esta persecución a la iglesia, y nos unamos como país. Que Dios los bendiga, ¿eh? Les voy a dar la bendición. Nuestro cielo está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine su rostro sobre ti, te muestre su misericordia. Vuelva sus ojos a ti y te conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y permanezca siempre. Amén. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! En mi corazón, en mi casa, en mi patria y en todo el mundo. Amén. ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva San Juan Pablo II! Buenas tardes. Dios los bendiga.